Capricornio, batalla personal entre el pasado y las nuevas oportunidades que vienen a tu vida en todos los planos, sobre todo en el plano romántico. Vienen nuevas personas a tu vida y tienes que dejar algo atrás para poder entrar con fuerza, con ánimo, con gran amor, con mucho sentimiento hacia esa persona que te está brindando su copa de amor, que te está brindando esa nueva oportunidad. Hola Capricornio, bienvenida a la guía angelical, yo soy Mati y lo que vamos a estar leyendo ahora mismo para ti es tu lectura de este mes. Capricornio, vamos a ver qué va a estar pasando contigo en Sol, Ascendente, Luna y Venus en Capricornio y vamos a estar revisando y leyendo para Capricornio de todos los géneros. Así es que adapta esta lectura a tu situación, tu circunstancia, a lo que estés viviendo con la gente que lo estés viviendo y vamos a revisar. Venga, empezamos entonces, empezamos con un momento que yo digo como de ir con mucho cuidado por la vida. Yo creo que aquí tú puedes tener una, a ver cómo te digo, haber estado confiando en alguien, haber pensado o haberte ya planificado en una situación con alguien y al final es como una decepción que no está saliendo como tú quieres, que no está funcionando como tú quieres. Para muchos me hablan de dos temas, uno es por ejemplo el tema de los ingresos económicos, que tú esperabas que te den un dinero que no te lo están dando, que tú tal vez ya te habías planificado qué hacer con ese dinero, te habías gastado ese dinero antes de estarlo recibiendo y aquí vamos a estar un poquito tensos en estos días, ¿vale? Yo sí creo que, a ver, yo sí creo que tú estabas tal vez poniendo esperanzas sobre algo que realmente no era demasiado real, era más lo que tú esperabas que sucediera que lo que realmente estaba sucediendo. Por otro lado, me hablan de haber estado poniendo los sueños y las ilusiones en algo poco serio o bastante ficticio y entre esas cosas hay un tema muy de sentimientos, muy de pensar que yo podía tener una relación con alguien pero esa persona no es la definitiva ni la que debía o hacerme ilusiones con una especie de crash y luego esta situación no va para más, ¿vale? Es interesante porque saliendo de esta situación es donde se te abre lo que sí es, porque al mirar esta comparativa entre lo que yo me estaba ilusionando, lo que es real, lo que no es real, puedo darme cuenta lo que sí es real, ¿vale? Porque esta especie como de desilusión te abre las puertas a solventar un problema que tú estabas teniendo para darte cuenta de ese camino que sí debías seguir, ¿vale? Y ahí se te abren las puertas. Muy interesante porque a nivel del trabajo me dice que hay gran fortuna en un cruce de caminos. Mira tú, o sea, tú estabas yendo por un camino de desilusión, de cosas poco factibles, pero cuando cambias el camino y dices, no, 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 a ver, antes de yo mover un dedo, ¿no? En mis negocios, en mi trabajo, bueno, pues primero dame esa carta de compra, fírmame este contrato, ¿no? Este tipo de cosa. Entonces ahí, ¡pum! Tu visión de las cosas lo cambia todo. Tu visión seria, responsable, te trae una gran suerte y empiezas a materializar una serie de situaciones. Entre ellas, ¿qué materializas? Entre ellas cuestiones laborales, de trabajo, mueves papeles y sacas adelante algún tipo de trabajo, negocio, documentos que estabas queriendo realizar. Hay suerte, hay fortuna en este cambio de camino. Es un momento, te digo, como encrucijada donde necesitas ver lo que no está funcionando para hacerlo funcionar, ¿vale? Lo mismo con una persona en la cual tú habías puesto tus expectativas sentimentales, emocionales o de amistad simplemente y en eso te das cuenta. Al darte cuenta que no es la persona, ni es la manera, ni es la forma, ni es, te das cuenta de quién sí es y rápidamente empiezas a ver y a decidir sobre la persona que tal vez estaba ahí y no la querías ver, ¿vale? Es súper bonito. Súper bonito porque es un momento limpieza. Para este momento, piensa, acabamos de pasar o todavía estamos transitando algo cuando tú veas este vídeo de lo que es septiembre, que es el mes sobre todo muy de Virgo, aunque comienza Libra. Pero es el mes de limpieza, es el momento de organización, es el momento de poner cada cosa en su lugar, ¿no? Y de crear el nuevo sistema. Y tú lo que estás haciendo este mes es implementar todo lo que ya empezaste a mover en septiembre y ponerle balance, ¿vale? Ok, entonces, ¿qué más? ¿Qué más nos dicen las cartas? Ok, mira tú que viene una persona a traerte, tal vez eso que tú tanto estabas esperando, que tal vez no la estabas mirando porque estabas metido, metido en tus ilusiones, tus esperanzas o en alguien que te estaba meciendo. O sea, alguien que te decía, sí, sí, eres mi amor y no lo eras. Sí, sí, vamos a hacer este negocio y no era así. Hay alguien que te hacía perder muchísimo tu tiempo, perder tus ilusiones, esperanzas, energías, todo. Y ahora aparece esa persona que sí es la de verdad, que sí es la persona que quiere invertir contigo y en ti, ¿vale? O en ese proyecto. Súper bonito, súper, súper, súper bonito. Me dice también que vas a lograr sacar de tu corazón a alguien que te hacía perder tu tiempo, pero sobre todo que manipulaba inteligentemente tus sentimientos. Había gente aquí tal vez de Capricornio que ha sido manipulada por la familia que dejó, los hijos que en una separación, o gente que conoces de hacía tanto tiempo, desde pequeño, ¿no? Entonces que te había estado manipulando en este tiempo. Todo eso lo dejas atrás, ¿sí? Entonces, ya te digo, es un tiempo muy bonito de limpieza. Me hablan también de estar consiguiendo a nivel financiero. Realmente estás en un momento de conseguir lo que quieres, conseguir centrándote también en ciertas funciones, en ciertos trabajos, en ciertos negocios, tal vez, y vas a estar consiguiendo lo que quieres. Y me dice también, hay mucha gente que me está haciendo como estudios informáticos, que está aprendiendo alguna nueva habilidad, y eso dice que te abre las puertas profesionales, ¿vale? Y sobre todo, este dejar las ilusiones, ¿no? Esas ilusiones que realmente te hacían perder tu tiempo, lo dejas esto atrás, ¿vale? Entonces, llegas mucho mejor a lo que sí es para ti. Ok, vámonos a ver temas relacionados con el amor, los sentimientos, el cariño, perdona del viento, pero necesito tener un poco de viento por allí. Ok, también hace mucho calor. Ok, entonces, Capricornio, Capricornio. Mira tú, Capricornio, que tienes, sí, mira Capricornio, tienes a una persona que realmente está como bastante ensimismada contigo. Yo creo que te ve con gran pasión, te ve con mucha, hasta lujuria diría yo, por las cartas que tengo, y es la palabra que me han puesto en la cabeza. Pero es como que le vuelves literalmente loco loca, ¿vale? Y esto a veces Capricornio no se da cuenta, porque Capricornio es un signo que todo se le hace difícil en la vida, que todo es como complicado, siempre, siempre tiene que pasar por todas las, por todas las stash para conseguir lo que quiere. Y esto, esto de aquí es que tal vez tú ni te lo esperas, ni te lo esperas de una persona que te mira con bastante fascinación. Tú esto no te lo esperas, porque no es lo que suele pasar contigo, pero ¿sabes qué? La gente te ve así, Capricornio, porque eres digno de admirar. Tú luchas tanto por la vida, o sea, siempre te esfuerzas tantísimo que esto es digno de admirar. Y hay alguien que está ahí como bastante turuleco, turuleca, ahí que le da vueltas, y que te está mirando y que no te suelta. No puede como dejar de pensar en ti, y eres como su, una especie como de adicción para esa persona. Cuidado, a ver, no vaya a ser que sea una relación de las tóxicas, no. Con la carta del sol que acaba de salir, en general no sería nada tóxico, en general digo, pero sí sería, guau, no, para nada, para nada. En general, guau, qué bonito. En general esta persona al detrás es loquito, loquita. No te va a soltar por nada, te mira todo lo que posteas, te mira todos tus estados, está ahí pendiente, y ya se está imaginando todo un idilio contigo, ¿vale? Esta persona ya está, sabes, como en el cuento de la lechera que está ahí ya planificando, y cómo será cuando yo esté con Capricorn, y cómo será mi vida, y qué, así, así, está ya soñando de lo lindo, y creo que también, ¿sabes qué? Eres como el centro de su mundo, está como muy, muy, muy pegado, pegado a ti. Yo creo que tú te vas a poder dar cuenta, porque esta persona, te vas a dar cuenta que es como, 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 ¿cómo te puedo decir? Como los niños que no pueden, que no te van a mentir, los niños te lo sueltan, ¡pam! Y te lo dicen, hay ese aire naif, ¿vale? Y tú te vas a dar cuenta que está muy enamorada de ti, te vas a dar cuenta también que mira tus redes, o que comenta cosas de tu vida que dices, ¿y por qué lo sabe? ¿No? Es porque está muy pendiente, indagando por ti. En algunos casos me dice que es una persona que también puede estar trabajando contigo, o que es de tu ambiente profesional o estudiantil, ¿no? Porque aquí, si estás estudiando la profesión, pues ahí está esa parte profesional. Y me dice que está sumamente pendiente de todo lo que haces, como que de todo tu mundo, y está ahí como que tú te vas a dar cuenta porque se le va a escapar, se le va a escapar que lo sabe, se le va a escapar que sabe que te fuiste de viaje, o que sabe que te sacaste tal nota, o que sabe que tuviste éxito en algo, ¿sí? ¿Ves? Ahí está. Ahí está esta persona que puede ser justamente de este entorno laboral, de este entorno, y que está como pendiente de todo lo que haces, pendiente de todo lo que tú, de tus logros, de tus hazañas, y que está esperando tal vez que tú des el sí, que tú des ese pasito para lanzarse, o que tú des un paso de acercamiento, si eres tú la persona que debe darlo, ese paso de acercamiento para que, ¡guau!, venga con todo hacia ti. En algunos casos me dice que es gente de la empresa o del círculo profesional donde te encuentras, y me dice que de alguna manera está cuidando mucho esa situación de me acerco o no me acerco, cómo se lo va a tomar, o si en la empresa esto se puede o no se puede hacer, ¿vale? Porque hay empresas, tú sabes que está prohibida las relaciones entre el personal, ¿no? En algunos casos me dice que hasta puede ser jefe tuyo o tú eres la jefa, ¿no es cierto? Y entonces ahí justamente se está esperando a ver quién da el paso por ese tipo de situación, ¿vale? Ok, muchos sentimientos que tiene para ti, contigo, te digo, esta persona lo flipa contigo, literalmente, o sea, se queda así como ensoñándote, se queda así como pensando, ¡ay, Capricornio! Así, ¡ay, cuando me digas esto! ¡ay, a ver cuándo me acerco! ¡ay! Está en una ensoñación total pensando en que realmente se desbloquee el poder estar contigo, el acercarse, hay un amorcito ahí total para tu persona. Te digo que esta persona tal vez está esperando que tú des el paso, ¿no? Tal vez está ahí como viendo cómo lo hace, ¿vale? Porque aquí se va a desbloquear algo rapidísimo. Sí, ¿ves? Va a haber un giro de los acontecimientos tal que aquí se va a desbloquear totalmente. Rueda de la fortuna, dice, cambia toda la situación y trae justamente esa oportunidad que tal vez estáis esperando los dos, las dos. ¿Qué más? ¿Qué otra? Les des. ¡Qué otra combinación! ¿Vale? A ver si me dicen algo más. Sí, definitivamente aquí hay mucha pasión entre vosotros. Es como me lo estaban diciendo desde el principio, hay alguien que está pero totalmente centrado, centrada en ti y te digo, te ve con fascinación total, pero a la vez es una fascinación que tiene ese componente sentimental porque tenemos la carta del sol, paje de copas y esta carta que es como del júbilo, ¿no? Entonces, literalmente es alguien que sueña mucho pero que tiene sentimientos reales, ¿vale? Entonces, está pensando en cómo acercarse, está pensando, me están diciendo algo, me dice como que si tú tuvieses un carácter fuerte o un carácter muy decidido o un carácter parco, o sea, algo en tu carácter le impide hacer un acercamiento más fácil, ¿vale? O es esa persona, ¿no? La que te impide un poco dar ese paso. Pero realmente esta persona va a estar siendo, mira, segundo 10 de oros. Esta persona va a definitivamente a tener ese punto de encuentro contigo. Hay algo aquí como muy predestinado entre vosotros y de alguna manera... Alguien dará el paso. De alguna manera sucederá alguna coincidencia de aquellas donde... Ay, nos hemos quedado atascados en el, no sé, pues en el elevador, ¿no? En el ascensor. ¿Qué hacemos? Hablar. Oye, tatatí, papapá. Y ahí surge algo. O que justo expongan como de miembros del mismo equipo, ¿no? Algo va a pasar. Y aquí se va a estar consolidando una relación. Hay dos cartas de asentamiento que son los... O sea, han salido dos 10 de oros, ¿sí? Y que hablan de ese asentamiento, de esta relación, de este formar algo, de este consolidar y también de dar un paso hacia una nueva etapa. Esa nueva etapa donde hemos consolidado una relación, donde, pues, mira, caballo de copas, donde el universo nos pone todo a mano para que tomemos el paso de iniciar. Literal. Bueno, esto, literalmente, Capricornio, está bien, entonces, ese poder soltar ese pasado, soltar esa persona con la que yo ya me he desengañado, que no voy a tener una relación, que es un poco lo que me hablaban desde el inicio, en lo sentimental, ¿no? Y poder dar pasos hacia esto que es nuevo, ¿vale? Me habla también de algunas personas de Capricornio que les está costando levantarse de lo anterior, pero esta persona te trae aire nuevo, alegrías nuevas, todo resplandeciente. Me hablan también de una muchísima fortuna en temas financieros, así es que no importa si alguien no te pagó, alguien te quería estafar. O sea, tú, el cambio que vas a dar gracias a esa situación que te ha pasado, si te quedas ahí hundido no vas a ver lo otro, pero si sales y dices, a ver, ¿cómo yo puedo evitar en mi vida que tener impagados o que, ¿no?, tener este problema, esto te va a traer, esta solución que vas a poner te va a traer mucho dinero porque me dice que hay una nueva época para ti de grandes ganancias, de fortuna, ¿no? Sí que hay un componente de suerte, pero lo que más se ve es como algo muy predestinado, una nueva etapa de mucha abundancia económica para ti. Venga, vamos a pedir un poquito más de cartas, a ver qué nos dicen, ¿vale? Esos nuevos pasos que vas a estar dando, ¿vale? Y una elección interna que vas a tener que hacer, como una batalla interior de qué hago, para dónde voy, elijo a esta persona, elijo a la otra, me quedo con el pasado, avanza hacia el futuro, yo tenía mis expectativas, no sé si avanzar, dejar. Vas a tener ahí tu ensalada mental un ratito, pero al final vas a dar los pasos. Y aquí se ve, ¿no? Esos pasos, esta carta me encanta, ese fantasmita dando los pasos, cargando sus huesitos, sus tres devastos, yéndose hacia esa nueva perspectiva de vida, dejando atrás todo el bagaje emocional. Nueva vida, ¿no? Dejo atrás el pasado, me encanta esa carta. Y doy los pasos hacia ese futuro, otra vez carta del loco, mira, tenemos un fantasmita por aquí del loco, otro aquí, que nos habla entonces de esa nueva vida, de ese iniciar esa nueva vida sentimental, de iniciar con ánimo, con fe, altamente motivado, enamorado de la vida y del amor. Me lanzo entonces a vivir el amor, ¿vale? Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, porque entonces significa que encontrás, a veces me dicen, ¿no? Pero, ma, te encontraré entonces ese amor. Claro, porque si no, no te lanzas con alegría, con emoción, no te lanzas enamorado, enamorada, ¿no? ¿Vale? Y dejas atrás las penas, dejas atrás toda esta gente que no te hizo bien y vives con emoción esta gran alegría, ¿no? Puedes dejar atrás a alguien y lanzarte a ese amor. Venga, vámonos a ver cartitas adicionales que nos dicen, que nos hablan. ¡Wow! Entonces, alístate porque está veniendo el tiempo, inicias toda una nueva ruta de vida, es el tiempo indicado para dar los pasos de soltar, avanzar y empiezas. Empiezas esta nueva vida, este nuevo amor, esta nueva ilusión. Así es que, para adelante. Vamos a ver si nos dicen algo más acerca de este nuevo iniciar, que nos están hablando de este nuevo inicio en el amor. Otra vez, tres de copas, gran felicidad para ti, te desatas de todo lo que viene del pasado, no te lo piensas dos veces y vas directo a lo que sí quieres conseguir, que es esa felicidad. Por dos veces, mira, tres de copas, ahí está, mucha felicidad, pero también involucra, que dejas a alguien atrás, que haces tu elección y te vas hacia la persona que te está trayendo esa felicidad. Vamos a pedir una pregunta para ti, una pregunta de sí o no, así es que cierra los ojitos, céntrate en aquello que quieres preguntar y vamos a ver qué te dicen las cartas. Y la carta ha dicho, escoge una nueva dirección. ¡Guau! ¡Guau! Justo de lo que acabamos de hablar. Ok, vámonos a Charms, a ver qué te dicen los Charms. Ok, ¡guau! El pasado lo dejas atrás. Hay cosas que tienen que morir, hay cosas que tienen que terminar para que se te abran las puertas de este nuevo futuro. El futuro está servido para ti, el futuro se va a abrir en cuanto tú cierres etapas a comunicaciones con gente nueva, conocerse con gente nueva, tener nuevos ámbitos de trabajo, nuevas compañías, todo esto se va a estar abriendo en cuanto decides dejar cuestiones atrás y vamos a ver con signos, a ver, signos involucrados en todo esto. Está cáncer libra, está acuario, sagitario y aquí estos de aquí que son escorpio, virgo y aries y vámonos, vámonos a ver letras, letras, bueno, salió una que es I, ítalo. Venga, vámonos con la V de Vanessa, la N de Nadia, la F de Francesca, la J de José, la A de Ana, la Z de Zoe, la L de Luis, a ver, alguna más, alguna más. Venga, estas, ¿qué tenemos? La U de Uriel, la R de Roberto, la O de Óscar, Osvaldo y la V doble, la V doble de Walter, Walter. Angelito mío, comenta, comparte y déjame tu like a este vídeo, suscríbete a mi canal para muchos más vídeos como este, sígueme por todas las redes sociales, te mando un besito muy gordito, que estés muy bien, nos vemos pronto.